Una jungla de cemento. En un rincón de Sao Paulo, Guillermina se regala un momento para recordar. Su tío abuelo fue un pionero en la protección de los indígenas del siglo XIX. Los indios eran desconocidos. Se los consideraba personas sin contacto con la civilización. Cándido Rondón es famoso por haber construido la primera línea telegráfica en el corazón de la Amazonía. Fue dos veces candidato al Premio Nobel de la Paz. Con su lema de orden, paz y justicia, fue construyendo la pacificación de estas tribus mientras abría líneas telegráficas. Pese a la creciente urbanización, Brasil no olvida este patrimonio espiritual. Cada 19 de abril celebra el Día del Indígena. Durante el festival en Arullá, cerca de Sao Paulo, los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre su cultura ancestral. Necesitan conocer nuestro carisma para con ellos. Queremos mostrarles un poco de nuestro ser. Aprendí mucho con ellos. Aprendí a bailar, a cantar. En Brasil, los indígenas representan menos del 1% de la población, pero son más de 800.000. Se dividen en 264 grupos étnicos, de los cuales 77 nunca tuvieron contacto con la civilización. Algunos están en peligro de extinción, pero todos luchan para defender su medio ambiente, amenazado por la codicia de los grandes terratenientes. Están destruyendo la vida de los nativos de Brasil. Están acabando con la flora, con nuestros pájaros. Si destruyen la naturaleza, destruyen al indio. Muchos no se sienten representados por la FUNAI, agencia del gobierno que debería defender sus intereses. Creen que el freno a la tala ilegal del Amazonas o a la expropiación de la tierra depende principalmente de sus acciones cotidianas.